Bueno, pues así concluye esta conferencia de prensa mañanera muy interesante, señoras y señores, con una serie de planteamientos muy fuertes que estaremos analizando a profundidad. Pero mire, me gustaría en primer lugar hablar de lo muy interesante que resultó la exhibidota que le pone la periodista Ana Elizabeth García Vichis a una serie de medios de comunicación corporativos infames en el quién es quién de las mentiras de la semana. Y por supuesto, ante este incidente que sigue causando mucha controversia y que es el escándalo en el que relacionan a la directora de Mexicanos contra la corrupción e impunidad, organismo de choque fundado por Claudio X. González. Y por supuesto que nos referimos a la señora María Amparo Cazar. Creo que sería buena idea que podamos retomar, querido don David, el clip 16 completo. Vamos a ir analizando del quién es quién de las mentiras de la semana. Estuvieron muy fuertes, no solamente pues se exhibe cómo es que se sentían, cómo es que esos que se sentían los dueños de México se escandalizan cuando se exhiben sus actos de corrupción. También se exhibe el incidente absoluto en el que incurre María Amparo Cazar. Se habla de pues estas cuentas. Es que es lo más interesante. Las cuentas que defienden a María Amparo Cazar en estos momentos en Twitter, en Twitter X o Twitter X son exactamente las mismas cuentas que pues están circulando o propagando, difundiendo el hashtag narcopresidente, ¿no? Y de ahí se suelta Ana Elizabeth García Virchis para hablar, por ejemplo, de cómo es que de todas las millones de cuentas que han distribuido este hashtag, solamente 1.4% de estas son reales. Está interesantísimo el informe, no tiene desperdicio. Y después de eso, ¿qué le parece que platicamos de otro incidente ya de hueva en la mañanera de compañeros corresponsales que se sienten? Pero mire, en un ladrillo se sienten líderes de opinión, se creen paridos por una deidad del periodismo, al poder determinar quién sí es periodista y quién no. Ya me de hueva el discurso, pero vamos a estar hablando ahí de Stephanie Palacios. Pero primero, primero vamos a analizar este quién es quién de las mentiras de la semana. Gracias, señor presidente. Buenos días a todas, a todos. Esta es la sección quién es quién de las mentiras de la semana. Hoy es 8 de mayo del año 2024. Y de acuerdo a la introducción que hizo el presidente hace un momento, vamos a hablar de este tema, de cómo los que se sentían dueños de México se escandalizan cuando se revelan ejemplos de corrupción y tráfico de influencias. Muchos casos de corrupción alcanzan a una celebridad, tanto que marcan épocas en las que surgen. Pero cuando un caso de corrupción alcanza a quien se presenta como paladín anticorrupción, se vuelve un escándalo mayor. La presidenta de Mexicanos a favor de la corrupción y la impunidad, María Amparo Cazar, recibió indebidamente de petróleos mexicanos durante 20 años. Una pensión y un seguro que sumaron 48 millones de pesos. En octubre de 2004 falleció su esposo, Carlos Fernando Márquez Padilla García. Se quitó la vida en las instalaciones de Pemex. Aunque el dictamen pericial concluyó que se privó de manera voluntaria de la vida, en Pemex actuaron en ese tiempo como si se tratara de un accidente y establecieron una pensión de 125 mil pesos mensuales para Amparo Cazar. Debido a una denuncia, Pemex revisó el caso, Márquez Padilla y la pensión de Amparo Cazar. En febrero de 2024 se le suspendieron los pagos por prestaciones y se realizaron las denuncias contra quienes participaron en las instancias correspondientes. Estos son los hechos. En respuesta, la presidenta de Mexicanos a favor de la corrupción asegura que no sabía que su marido se quitó la vida. Ya que dice que siempre pensó que habría sido un accidente de trabajo. No les parece extraño, porque es difícil creer que cuando sus abogados pidieron cambiar el dictamen pericial para que se estableciera que el fallecimiento fue por un accidente de trabajo y no por suicidio. Es una ironía que quienes en los últimos años alegan tener el monopolio de la verdad y del combate a la corrupción, la realidad es otra, que estén implicados en actos de corrupción. Tras la revelación, salieron a opinar intelectuales de la derecha, políticos conservadores, periodistas y representantes de esa sociedad civil que no sabemos qué significa, pero que no representa al pueblo de México. Hasta comediantes, imagínense. Se escandalizaron por la difusión de datos personales y atacaron al presidente de la república. Hay que decir, muchas de esas aseveraciones fueron mentiras, ofensas y ataques sin fundamento. Pero, ¿qué creen? Así, guardándose, por complicidad, no sabemos. No dijeron una sola palabra sobre la corrupción denunciada. Estuvieron muy activos, ustedes los vieron, el exministro de la corte, José Ramón Cosío, la señora, mucho texto, que no podemos mencionar en esta conferencia, Dolia Esteves, Héctor Suárez Gomis, Juan Omar Fierro, Ricardo Alemán, por supuesto, Pablo Magluf. Y hay que decir una cosa, para aclarar esto, bueno, más bien, primero vamos a otro hecho que sucedió, porque ellos fueron los que desencadenaron el nado sincronizado en contra del presidente, pero pues por supuesto que no dijeron ni una sola palabra sobre los actos de corrupción. El INAE, rapidísimo, así, terminó la conferencia y unas horas más tarde informó que inició una investigación de oficio por la divulgación de datos personales contenidos en diversos documentos del expediente del caso Márquez Padilla. Lo contradictorio de este caso, de este anuncio que hace el INAE, es que la Ley General de Datos Personales, en sus artículos 112 y 115, dice a la letra, no podrá invocarse el carácter de reservado cuando se trate de información relacionada con actos de corrupción de acuerdo a las leyes aplicables. Esto desmiente que se revelaron datos personales de manera indebida, porque los actos que denunció el director de Pemex son de corrupción, son actos de corrupción que deben ser investigados y en eso van. También lo que reveló el director de Pemex es un acto de tráfico de influencias, delitos, decía yo, investigados por las autoridades competentes. Más tarde, la asociación dirigida por Cazar y fundada por Claudio X. González Jr., emitió una carta firmada por muchos personajes de la oposición, periodistas, los que llamamos a bajo firmantes, como Lorenzo Córdoba y Ciro Murayama. Ustedes recordarán que estos dos personajes no solamente son opositores al gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, sino también fueron consejeros del INE, un INE demasiado opaco. Raúl Trejo, José Goldenberg, Enrique Krause, Leonardo Curcio, Héctor Aguilar Camín y Ciro Gómez Leiva. ¿Les parece raro que ellos sean los abajo firmantes? A nosotros, ¿no? Las respuestas no se hicieron esperar. Miren, después de esto siempre hay una luz al final del túnel y hay personajes en las redes sociales que forman su propio criterio y publican cosas como estas. Gracias a Jorge Barrientos, que escribió, ojalá que con la misma vehemencia que defienden la pensión de 120 mil pesos de amparo Cazar, defendieran la de los ancianos que cobran 6 mil pesos. Y es absolutamente cierto. Están ellos, nunca se han pronunciado a favor de los programas sociales ni por la vejez digna, pero sí por una señora que se enriqueció presuntamente con el dinero del pueblo de México. Hasta aquí lo he expuesto para que cada quien forme su criterio sobre los hechos. Y vamos a exponer también, sobre este caso, qué pasó en las redes sociales, sobre todo en la red social X. Más del 80% de las cuentas que defendieron a Amparo Cazar también participan en la campaña de hashtag narco presidente. En la última semana, tras darse a conocer el caso de corrupción de la presidenta de Mexicanos a favor de la corrupción, se lanzó una campaña en redes sociales para apoyarla y atacar al presidente. Estas son, estamos viendo en la pantalla, las principales cuentas que apoyaron en X a Cazar. Ustedes las están viendo, hay algunos personajes que por supuesto no podemos mencionar, pero a los que sí es a Claudio X González, Emilio Alvarez y Casa, Jorge Triana, mexicanos a favor de la corrupción, Sociedad Civil MX, y decía yo, es un largo etcétera, pero estas fueron las 10 principales cuentas con más alcance que apoyaron a Cazar y atacaron al presidente. Lo más interesante de esto es que 8 de cada 10 cuentas que defendieron a Amparo Cazar en redes también impulsaron la etiqueta de narco presidente en las últimas semanas. Aquí vamos a ver la gráfica. Imagínense. Y queda muy claro que la guerra sucia continúa, aunque ya no tiene efecto, hay que decirlo. Aquí están, la próxima por favor, están todos los hashtags que han promovido. Hay que decir que estas cuentas que promovieron desde el inicio, desde el 31 de enero de 2024, la etiqueta narco presidente, que es pues de guerra sucia contra el presidente Andrés Manuel López Obrador, también ha apoyado a personajes de la oposición, o sea, ha montado en campañas de desinformación con temas, la verdad es que bastante lacerantes para el pueblo de México. Vamos a ver, les decía que del 31 de enero de 2024 al 7 de mayo pasado, más de 494 mil cuentas han participado en la guerra sucia. Se han compartido más de 30 millones de mensajes en la plataforma X, sin encontrar otros hashtags que tratarían de vincular al presidente, al gobierno y a una candidata con el narcotráfico. Sin embargo, el 95% de estas cuentas que participan en esta etiqueta pertenecen a un troll center con cuentas automatizadas. Un dato relevante es que solo el 1.4% de estos tweets son originales, el resto son retweets, citas y solo para inflar la tendencia. Hemos identificado además 10 cuentas que han dado mayor impulso a las tendencias contra el presidente en la red social X en la semana del 29 de abril al 5 de mayo. Entre ellos destacan otra vez Claudio X González Jr., Javier Lozano, José Díaz Machuca, Sergio Negrete, entre otras, que apoyaron también a la presidenta de mexicanos a favor de la corrupción. Bueno, la campaña La Guerra Sucia continúa en la red social X. Vamos a seguir informando con más hallazgos que veamos. Esta es un pedacito de quién es quién en los bots. Y vamos a terminar esta sección con dos temas más. Mire, los temas fueron muy importantes, le digo, efectivamente se exhibió el clasismo ahí de Chumel Torres, que después platicaremos de esto. Esto es lo que menos importa ahora. La Guerra Sucia